Nada, que no, que no, que no, paso de perder mi tiempo tío, bastante tiempo he perdido ya, me voy, yo me piro Vamos a ir a intentar hacer el primer, bueno el primer no, el último Gigamax de Gengar antes de que se vaya No he podido reunir gente, vamos a ir 4 personas, como mucho 5 con sus respectivas multicuentas, varios, con lo cual si lo podemos lograr es por eso He intentado que todos tengan la estrategia bien puesta para ir con los bichos correctos y a ver si con eso y 8 o 9 cuentas se pueden lograr No he reclamado las cosas, me queda 1 hora y 14 minutos, para esto 5 horas y 13 que eso es lo de los combates Y 29 días todavía para la nueva de las monedas, más lo de PvP Bueno vamos a reclamar absolutamente lo que queda de los disfraces morpeco y demás Aquí tengo un Gengar para reclamar, para terminar ya lo de Halloween por fin Hoy se acaba ya el evento de Halloween, todo el entramado de Halloween 2024 lo acabamos ya Vamos a reclamar aquí el pinche camino de la forma morpeco, esta, mira los disfraces chicos A mi tampoco eh, Spiritombo, uy casi se tienen, voy a poner el Sable que es fantasma siniestro Venga seguimos con los disfraces, ah espera que tengo que completar el Spiritombo Seguimos con los disfraces, ah no, este es Eibola y no es disfraz Y mira me han un poco hecho por fin para meterle por fin al pinche Zenutrio este tío Dos Spiritoms y ya acabamos con ese pocochito y ese disfraz de morpeco Voy a guardar mi conjunto, lo voy a guardar porque este me mola Atuendo ¿verdad? Lo guardamos, guardar estilo Morpeco sale por acá el disfraz de morpeco o no, no estás de un conjunto sin más ¿no? A ver, morpeco, ahí está, jeje, ala somos morpeco amigo Para terminar la saga de Halloween de esta temporada de este año 2024 Yo creo que es compañero ideal ¿no? El pinche solgaleo necrozma y morpeco disfraz loco A ver, vamos a fichar esos gigamax, ah claro cada hora se van reseteando ¿no? Por eso me va a doler bastante si me voy a ir de casa, o sea si me voy a llegar a casa sin un gengar giga hecho durante la tarde Vale, entonces está, mira, señor Ulises, aquí está ¿Qué tal? Vale, creo que Ulises sí que viene también, menos mal Ay mierda, quería pillar el último huevo de disfraces pero bueno, da igual Qué bien que ha venido Pues nada, los cuatro aéreos del pueblo, a ver si conseguimos tirarlo otra vez Queda un Suicum, queda menos de un cuarto de hora, se podría intentar hacer el Suicum primero ¿no? A 200 metros con el truco ese se puede hacer sin tener que acercarte tanto, quiero decir Venga, vamos a hacer equipo ¿no? Uy, ahora, ya que vamos a hacer el Suicum voy a cambiar la mega Voy a poner el guía a la 2 ¿Qué va? Yo no sé, digo, lento, yo depende Venga, escribo a Gengar, a ver, ¿qué pasa? ¡Uno! ¡Vamos! Rango 1 con la peña que hay aquí en este pueblo, ¿eh? ¡Mambo mío! Vale, somos nueve cuentas, ¿vale? Son las mismas que vamos a ir para Gengar A ver si lo logramos, loco No hombre, el Suicum sí lo vamos a lograr Y más con la función del equipo activada 1.651 Mira, dos raros me ha dado XLs, ¡buah! Sí, rentó bastante este pase de incursión Menos mal que lo he ido a pillar ¡Ey! 4.97, me puede rentar Porque este bicho para la ultra es una máquina, loco Vale, pues... Nueve cuentas vamos a intentar el Gengar ¿Cómo va lo de la función de trozo estrella? Voy a tirar uno, os va a compartir Es que dicen que se divide el tiempo, entonces no he rentado los hombres bastantes Se ha compartido trozo estrella 15 minutos, qué bueno Espera, que si... Yo voy a hacer otro Y así tenemos 30, ¿no? Venga, va Todo el mundo tiene media horita de porrete Venga, vamos, a ver Metaos de primero, de segundo Griden si tenéis Y de tercero Blastoise Y si no, pues dos Blastoise Bueno, tiene que haber dos supporters Yo voy a hacer uno porque lo toman 50 y subido todo Si vemos que tiene bola sombra o onda certera al principio, le cambiamos Tiene que tener puño sombra o bomba lodo Vamos a darle a todo listo porque estamos ya a los 9 ¿Para qué vamos a estar aquí esperando? Primer intento y puede ser bastante Hola Rubén Pulso sombrío, buf, eso malo ¿Sale más? Sí, salid, salid Todo listo a darle Lo mejor para mí, puño sombra, para que aguanten los Griden, tal menos Si veis que es bomba lodo, cambiamos a Metaos directamente Bola sombra, nada, salimos, salimos, salimos Ah, vale Salimos Que primero ha hecho sí Sí, primero ha hecho sí Es que tiene dos Que ya te he dicho que es muy complicado hacerlo entre 9 Griden y Blastoise Darla preparado y listo Viene un ataque ¿Cuál? Ahora que estoy mal ¿Tritular? Ah, no Uña sombra, ven, perfecto Vamos a gigamaxizar cuanto podamos Ya está, ya está, ya está, ya está Bien, cambiar, cambiar a Metagross Hostia, ya está, mierda Me ha matado, mierda Me ha matado, ¿por qué? Entre que tiene puño sombra Vale, cuidado el puño sombra que sí que hace mucho daño Cogemos la energía, ir cogiendo las energías cuando van saliendo Voy a ir con el Blastoise Coge la energía y dinamaxizamos ya, ¿eh? Sí, mitad Pero estamos jodidos Solo quedamos 15 Nada, yo creo que no vamos a poder, ¿eh? Si habiendo hecho esta estrategia Que encima los ataques buenos Que nos han salido los buenos Y no hemos ni tirado la vida roja Pues, pues F Nada, ya está, ya me han matado, tíos Vale, ahora ya puedes entrar tú Hay que esquivar En cuanto veamos que viene el ataque, esquivad Los signos de admiración es la señal Para esquivar, dice A ver qué tiene Onda toxica ¿Qué? Nada, me ha volado el griden, salimos Y todo porque no vienen dos personas Listos, dale al listo Que si no perdemos más tiempo todavía Y buen valor Perfecto Pues Metagross full Esta es nuestra oportunidad La única que vamos a tener, yo creo, ¿eh? Full psíquicos Yo creo que con el Metagross se puede, tío Conservad la vida del Metagross Como sea De hecho vamos a mover tres escudos Primero Tino Maxi Puta madre Se me ha muerto, tío David, no hay que desesperarse Desesperancia Hombre Qué cabrón Aquí andamos, tío Trabajando un poco ¿Qué? Tiene un escudo de blaster y se ha muerto un golpe Ala, me han matado, tú Me han matado, tú Yo no me piro Mira, que esto sea una puta lección para Para la puta peña que no se mueve del sofá Sí, no sé Más fácil que esta no la vamos a tener Bueno, gente Nada, lo siento, ¿eh? Yo me tengo que ir ya Que bastante tiempo estoy perdiendo Bueno, gente A ver si Hay más suerte en la siguiente Y la gente se anima más Voy a aprovechar el trozo estrella Para reclamar Las investigaciones Ahí está La investigación está Del día de combates Voy a reclamar la página también Con la MT Del día de combates Ala, gané un concurso Resumen del evento de Halloween Así que nada más, gente No puedo decir nada más del evento de Halloween Me despido con este Disfrazillo de Morpeco Que me ha dado la investigación Solo me ha faltado el Pikachu De la India Para este vídeo Pero para cuando se suba este vídeo Probablemente Meta el bonus track Voy a meter el bonus track De la incursión He vivido las dos caras de la moneda Absolutamente La primera Conseguir un Gigamax Shiny Con bastante gente Y luego Está la otra mala cara Y me voy con las manos vacías En cuanto a Gigamax se refiere ¿Quieres que te saque? Fijota Me tiene Está viendo el streaming Mira, esto sí que es un buen seguidor Madre mía Acabamos bien el vídeo Pero bueno Se acabó la mala vibra, tío Vamos a intentar transformar lo malo En lo bueno, ¿vale? Es lo que hay Nos vemos en los siguientes vídeos de Halloween Dentro de un año, claro Son las 6 y 19 de la madrugada Amigos Acabo de terminar mis 200 combates del fin de semana Vamos a proceder a lo que llevo queriendo un tempito Mi amigo Ryuga Amigos míos Tiene Pikachu endémico de la India Y no es un Pikachu que me mande un fly Ni alguien siquiera de Pokerite Que ni siquiera conozco Me parece increíble Me parece increíble Que hagamos esto con alguien de verdad de la India Y para mí Ryuga You are my treasure Eres mi puto tesoro, amigo Nunca me he movido por un Pikachu Nunca he gastado pases por un Pikachu Pero como es endémico De allí, de la India Me hace ilusión Ahí viene It's Ryuga Invitándome A un Pikachu Endémico Se fue Pensaba que iba a hacer la red conmigo Ahí está el Pikachu Le llamaré It's Ryuga Por supuesto Lo vencemos Y no salió Shiny Pero bueno, que me da igual Yo lo que quería era el registro Todo guapo Ahí está Sí señora Sí señor Thank you so so much Mira India Maharashtra Endémico de allí, tío Qué barbaridad, qué bonito Y ya acabamos con las misiones Mira Ya puedo ir acabando con las misiones Una de Spiritomb, ¿no? Spiritomb No es Shiny ¡Es 100! ¡No! ¡Otro 100! Pero que tengo ya uno de misión también Mira tío Que me acuerdo del PC, tío Pero esto es increíble, tío Ya, si hubiera sido Shundo Ya te la flipas, tío Tengo un 100 aquí, tío De una misión de 2020 Bueno Yo alucino Pero pepinillos, tío Alucino pepinillos En fin Lo dejamos por aquí Que ya es tarde Y me tengo que ir a dormir Descansar Y todo lo que pueda Chao No, no, no ou Gracias por ver el video.